Mi corazón caiga, la trastrata y salga y mi realiza Trabones que son Me ha perdido el rumbo y el carón del mundo Y mi ha comprendido Trabones que son Trabones Trabones esta mi amor Trabones Riva amor no tiene ningún Trabones Trabota es único Ay, que tú va en mi número un Riva amor no tiene ningún Que tú va en mi número un Riva amor no tiene ningún A la fin vamos este sur Riva amor no tiene ningún Riva amor no tiene ningún Riva amor no tiene ningún Trabones que son Mi ha goza vidas con los que šisna Y mi arranha está La moma está mi amor La moma está mi amor La moma está mi amor La moma está mi amor